Tras varios días meditando la decisión, finalmente Luperciano Muñoz González, actual alcalde de Chile Chico, anunció que postulará oficialmente al municipio de Coyhaique en las elecciones de octubre próximo. En su pronunciamiento, el hoy jefe comunal chilechiquense aseguró que su postulación es independiente, lo cual podría marcar malestar en el oficialismo, especialmente en la democracia cristiana, que tiene a Carlos Jatica como la carta del sector, al ser actualmente el alcalde de la capital regional. Hemos decidido finalmente ser candidatos a alcalde por la capital regional. También decirles y contarles que nuestra candidatura va a ser candidatura independiente, por la cual necesitamos los patrocinios correspondientes y para ello habilidaremos un link que podrá usted patrocinar nuestra candidatura a través de su clave única. Es una campaña austera, básicamente se va a concentrar en las redes sociales y con ese famoso concepto patagón que tenemos que es el boca a boca. Convocamos a toda la ciudad de Coyhaique, a todos sus vecinos, a sumarse a este proyecto político que básicamente se concentra en un nuevo liderazgo con experiencia, con más de 15 años en el mundo municipal. Muñoz González criticó el trabajo de Carlos Jatica en materia de infraestructura y obras, señalando que aquello, junto a la contaminación en el contexto del centenario de la ciudad, serán ejes centrales de su eventual gestión. Trabajaremos entre otros temas, la planificación territorial, es decir, Coyhaique necesita la actualización de su plan regulador para tener un crecimiento planificado, recuperación de sus espacios públicos, que hoy día no hay duda que hay muchos de ellos que están muy deteriorados, construcción de nuevos espacios urbanos, tanto deportivos, recreativos, culturales, artísticos, construcción de ecos urbanísticos, son muchos, pero dentro de ellos el nuevo edificio constitucional de Coyhaique. Necesitamos trabajar el concepto del Coyhaique del Centenario, proyectar a corto, mediano y largo plazo el Coyhaique que queremos entre todos, trabajar con el gobierno regional y el gobierno central, la descontaminación de Coyhaique, es un tema muy recurrente en la localidad. El actual alcalde de Coyhaique, consultado por Santa María Radio y Televisión, indicó no tenerle miedo a la competencia, señalando que lo importante es que la ciudadanía pueda sentirse cómoda con el mejor proyecto para la capital regional. Solamente esperar, y como él mismo lo señaló, que sea una discusión en torno a lo que podemos proyectar a Coyhaique, aquí siempre va a ser primero la gente, y por supuesto que hay que competir, hay que desarrollar, yo jamás le he tenido miedo a la democracia, es más, soy un demócrata de esencia, ¿cierto? Y por lo tanto es de esperar nomás que se haga de la mejor manera, porque la gente espera lo mejor de los políticos y de los candidatos que van a presentar. El pacto está sumamente claro, somos parte de una alianza hoy día de política que va a presentarse a las municipales, de lo cual hoy día tengo el apoyo desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, pasando por partidos, ¿cierto? Como el Frente Regional, que igual se aclaró el otro día, y la verdad no, muy tranquilo. Aquí hoy día lo que hay que hacer es fortalecer el espacio de trabajo y proponerle a la gente un proyecto lo más transversal posible que permita vivir en armonía como siempre lo hemos querido practicar. De esta manera, la centroizquierda podría tener tres nombres en la papeleta de octubre, Carlos Catica como nombre del pacto oficialista, además de los independientes Luperciano Muñoz y Jorge Díaz Arana. En tanto, por la oposición, el único nombre es el del abogado Eugenio Canales, también independiente, pero que ya fue apoyado por Evopoli y Renovación Nacional a la espera de lo que diga la UDI tras las primarias a gobernador regional.